muy buenas tardes mis amigos y amigas que visiten mi canal en maripón my name is mercy y estamos bueno y haciendo otro box opening en la cara la caja también vino un poquito dañada bueno por aquí está pero bueno no estaba abierto viene de un poquito lejos de que se cansa city pero por lo menos no viene bien bien protegido y ahora vamos a ver a este nuevo bebé es un nuevo bebé que salió en venta recientemente yo lo hallo precioso vamos a abrir por aquí qué bueno que están conmigo compartiendo este open box si están en la comunidad de los vivos bueno le invito a que continúe viendo mi canal en cada open box que tengo y van a conocer más de la vida que podemos mantener con estos bebés que son tan preciosos en este caso vemos que viene protegido con este hermoso lacito de color gris y un blanque que por lo que veo tiene el mismo color ustedes ven como grisecito y veis este bebé yo se lo compré a la misma artista donde le compré play en ribos com y su nombre es bárbara wilson pero bueno no lo voy a demorar más vamos a abrirla y vamos a ver cómo viene esta hermosura para que compartan conmigo el nuevo integrante de la familia y se tiene buena manito y ya tengo por aquí el certificado de autenticidad pero lo voy a poner para un ladito que es la misma que esté que viene un poquito apretadito ahí y tú vamos a comenzar por eso es hermosa piernita miren para acá la posición con que viene miren qué hermosura enseguida se van a dar cuenta bueno si ya vieron parte de su certificado de autenticidad bueno por los colores medio 8 no van a identificar vamos a ver su piernita su y sus piecitos como ven muy pero muy bien esculpido esto es un es un bebé que está muy bien muy bien hecho muy bien pintado precioso tiene su piernita gordita y tiene su empeine como le llamamos nosotros el empeine aquí arriba muy chulo que eso le da una forma a la piernita preciosa miren para acá miren qué belleza miren por aquí cuántos detalles tiene miren para acá miren sus uñitas tiene la piernita así encogida pero lo que más me encanta a mí es como tiene arriba el empenecito gordito seguimos porque no lo quiero demorar tanto también hoy es un día en que yo acabo de llegar del trabajo y bueno quería compartir antes de que fuera más tarde con ustedes no había llegado su piernita como vemos gordita bien muy bien es una cultura la verdad muy bien es ahora vamos por las manitos miren para acá esas manitos que chulería tiene su manito así cerradita muy bien detalladita y por acaso otra manito pues la tiene parecida a blake que tiene el dedito para adentro pero fíjense el detalle es lo que más me llama la atención de este bebé fíjense el detalle como tiene todas las puñitos aquí arriba marcadito precioso muy 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 lindo muy bien hecho en una cultura realmente nueva pero yo me enamoré enseguida que la vi realmente si me enamoré es precioso y ahora vamos a verle su carita 1 2 y 3 y mira quien tenemos aquí usted está mirando para el otro lado usted no está mirando para acá miren para acá a quien tenemos el pequeño y la hacha miren que preciosita de carita ay que billoyo tú estás tú tienes una cara preciosa jajaja déjenme cogerlo y abrazarlo tiene un peso correcto la verdad está hermoso 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 miren para acá ay dios mío pero miren a quien tenemos aquí y la ya está aquí él es una nueva edición limitada y ahora les voy a enseñar bueno vamos también a decir solo con detallitos pero él es un precioso vamos a verlo jajaja tiene sus ojitos de de cristal bien detallado la mirada es muy bonita la verdad de un newborn muy bonita miren para acá ay dios mío cuántos detalles realmente uno lo mira parece que de verdad está como que miren para acá como mirándolo a uno vamos a quitarte esa ropita ay pero dios mío jajaja a ver tú tienes celular hola mis tías y mis tíos yo soy el nuevo integrante de la familia ok vamos a mirar por aquí para que vean lástima que certificado está bastante como la caja vino un poco como que dañada como ven miren quién es él y la ya es precioso yo desde que lo vi honestamente me enamoré de su carita qué lástima que estaba certificado un poco como que más arrugadito pero vean como ven este es él la edición es la 667 667 667 o sea de 6 él es el 667 de 2600 ok o sea es 667 de 667 667 es esta escultora es Johanna Casmierka no lo sé decir bien la verdad y su nombre se escribe así elija pero se leye en realidad se pronuncia en la ya y miren qué carita tiene aquí ven qué lástima tengo que poner bien porque se me ha dañado su certificado autenticidad tengo que acomodarlo bien para que no se me dañe más la caja venía un poco por un lado por suerte que no se dobló solamente estirarlo y aquí me lo ven en diferentes fotos y ya él está aquí y ya él vino y ahora vamos a enseñar esto rapidito para que no haya tanto demora porque sé que hoy es un día entre semana y todas las personas y todas las personas en este momento pueden estar ya haciendo la comida o algo pero también como ven lo voy a enseñar vino que va este petico o chupetico ven así para que le queda muy bien miren para acá miren esa carita ay Dios mío pero tú tienes una cara muy bella mira tiene los ojos preciosos y la mirada de verdad le puedo decir que es impresionante como mira tal parece de verdad que que tiene su bebé real miren para acá es muy bella vamos de todos modos a quitarle las ropitas rapidito para enseñarle con detalle sus piernitas como ven miren como 17 18 casi pero está muy pero muy detalladito vamos a quitar la ropita esta ropita está preciosa como ven vino vestidita con su ropita blanquita con sus medicitas blanquita en priming el 6 como ven por aquí es priming su 6 por aquí vamos a ver si echado de cara priming ese conjunto bueno viene con la partecita de arriba como ven que es lo que tiene elefanticos preciosos y también viene con su con su buen cebajo ay se cayó chupete se le cayó chupete y vamos a ponerlo comodito también a detallarlo para que vean como es como ven la partecita de arriba está muy precioso también es bien camisa chiquitica miren para acá es un elefántico miren para acá que bello que viene con su sombrerito la parte de arriba con su copatica pues aquí tenemos al precioso elaya miren los detalles de su piernita como les he explicado muchos detalles tienen su empeinecito aquí muy muy detallado su manito tiene la carita como cachetuita así con los cachetitos miren la cara que ustedes vean jejejeje él también puede usar mmm pasifal muy pasifal también miren para que realmente él es muy detallado sus manitos miren les voy a enseñar ay Dios mio que precioso miren para acá los detalles de las manitos tiene aquí y su manito viene cerradita pero tiene los detallitos como ven aquí de puñito por aquí miren esta manito para que ustedes vean cuantos detalles y sus piernitas completicas bellas porque miren como yo les he explicado tiene el puñito aquí chulísimo estos son los detallitos de él sus orejitas él tiene pintadito su pelito de negro y sus ojitos son ah vienen siendo como un gris oscuro más o menos que combina mucho con esto miren que lindo está aquí esto es un elefantico que está encima o como bordado encima de las ropitas él yo realmente en sequía que lo vi le dije a la escultora esta que realmente ella se llama bárbara wilson ella ustedes la pueden encontrar en en ribord se cayó en ribord.com ay dios mio que suyo esto para ti él es un bebé que tiene los cachetitos como ustedes ven buenísimo chulísimo miren las caídas de los cachetes aquí que precioso sus manitos estaban así también recogidita y sus piernas vamos a ver creo que vamos a quitar esto un momentico realmente el uso en ni hubo 6 creo que ella me estaba explicando y bueno lo dice también en la descripción lejos lo dice lo dice y ajá es mi ojo size más grandecito le puede poner el el bike me encantan sus piernitas me encantan sus unidades sube 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 lindo me encantan sus manitas como pone sus manitas bueno como vemos si el full bar y hasta aquí arriba miren los miren el detalle de la de aquí de las manitos de los bracitos realmente de súper detallado creo que tiene tiene por atrás aunque si tiene la firma de de la de johanna la la escultura es con por aquí está la firma de ella detallada en la parte de atrás ok creo que es bastante largo este vídeo pero bueno quería enseñarles bien los detalles de esta preciosura más adelante estaremos cambiando a él le encantan lo que es la fotografía y como lo ven está mirando está atento de todo lo que está pasando porque eres un bebé muy alerta le ponemos otra vez para atrás comienzo hacia las manos quiere algo y es que él viene de lejos y tiene hambre entonces ahora su mamá le va a dar después su biberón ya estoy le ponemos lo que más me maravilla es como él coge su su tético así se le ven sus dos cachetes sus dos cacheticos chulísimos muy lindos muy preciosos que están ok que hay mis amigos en mis amigas pues como ven aquí tenemos y la ya el nuevo integrante de la familia en precioso y bueno me encantó haber compartido con ustedes este vídeo si es nuevo en en el canal y le gustan los vídeos mío pues bueno si quiere se puede suscribir y compartir la vida de estos ritmos tan hermosos que son trabajados con mucho detalle y que uno realmente los adora los cuida porque son casi la copia de un bebé si ustedes se fijan miren los cacheticos miren la carita miren los ojitos miren esa boquita te parece que de verdad que está queriendo expresar algo con su carita entonces una vez más los cacheticos se ven por aquí que precioso una vez más les agradezco que sea parte de mi canal y la ya y yo nos vamos a despedir que tengan muy buenas noches si es nuevo al canal se puede suscribir darle like y compartirlo gracias y que tengan buenas noches bye bye